Esta es la tercera oportunidad que llegamos. ¿De dónde son? De Rosario, zona sur de Rosario. ¿Qué les parece el evento? ¿Tener que venir varios días a participar? Esta es una gran experiencia para los chicos. Venimos porque nos gusta, porque nos interesa el proyecto que tiene el club. ¿De qué categorías están viniendo? Categoría 2002. Es la única que tenemos, categoría 2002. ¿Qué evaluación hacen de las otras veces que ustedes participaron también en este evento? No, hay mucha más gente, más chicos, más clubes que vienen acá a participar. ¿Y qué se llevan los chicos del evento? Hubo una gran experiencia, jugar con otros equipos de otras ciudades y con otros chicos de otras ciudades. Se llevan una gran experiencia, estaban muy entusiasmados hasta anoche. La mayoría de los chicos están sin dormir el primer partido, porque vienen a llegar muy temprano. ¿Y qué pronóstico tienen ustedes para este evento deportivo? No, acá los chicos vienen acá a participar para lograr otros amigos, otra experiencia nueva. ¿La competencia por ahí no es tan importante? Prácticamente no. Si ellos vienen a divertir, todavía falta mucho para que ellos vayan a una competencia, como tiene que ser. Pero lo estamos encaminando a eso. Estamos de Rosario, del Club Recuerda Evita, y estamos muy tranquilos en el lugar que nos dieron. ¿Les gusta el predio? ¿Cómo es esto de tener que venir con todo, con carpa, digamos, a instalarse a otro lugar y pasar tantos días? Es una experiencia para los chicos y para los grandes también, porque él no trajo carpa y se la dimos nosotros. ¿Está bien? O sea que también son solidarios. Sí, hacemos una obra de beneficencia. ¿Eso? Así se dice. Bien, exacto. Bueno, ¿cómo se sienten los chicos de participar en este evento? No, acorde al lugar y creo que a la altura de todos los chicos que vienen acá. Participar, pasarla bien y, bueno, que se diviertan. ¿Se preparan durante mucho tiempo para este evento que se hace aquí en San Carlos? Por lo menos nosotros no. Vinimos con nueve chicos, uno está quebrado y jugamos con ocho hoy. Y, bueno, que se van a divertir y que sean los que ellos quieran. Por más que uno como profe quiere ganar. Está, pero bueno, la mejor para ellos. La ciudad de Galve, acá a 30 kilómetros de San Carlos. ¿Con qué categoría? Con categoría 2005, 2004 y 2002. Bueno, ¿cómo ven esta experiencia de lo que es el deporte, el fútbol y, bueno, poder traer a tantos niños para que compartan el evento? Bueno, parece muy lindo para nosotros la primera experiencia, primer año para nosotros. Así que es lindo para que el chico se vaya formando, creando amistades con otras provincias, otras instituciones. Así que es lindo para los chicos. ¿Cómo es el trabajo diario que ustedes realizan seguramente en el club o en la cancha que eligieron para, digamos, para desarrollar el fútbol? Bueno, el trabajo es durante toda la semana, trabajamos con todas las categorías. Estamos jugando Liga Galvense de Fútbol. Así que se trabaja desde las seis de la tarde hasta las nueve y media de la noche con todas las categorías. Así que, por lo menos, es una linda experiencia para mí. Este es mi segundo año también estando trabajando en el club con un director deportivo que ha jugado en primera división, que fue Alejandro Gatorta. Así que es un proyecto lindo para formar chicos. ¿Los chicos estaban esperando este evento? Sí, hace dos meses y medio que estamos preparando este momento. Así que cuando llegamos hoy fue una cosa muy linda la ansiedad de jugar su primer partido. Así que todo lindo, compartimos en familia y es lindo para los chicos. Bueno, vemos gran presencia también de mamás acompañando a los chicos a jugar al fútbol. ¿Es así? Sí, la verdad que sí. ¿Es la primera vez que visitan San Carlos? No, ya la tercera vez. Vamos a ver que venimos. Bueno, ¿y qué se siente ser mamá, ser mujer, acompañar sobre todo a grupos de varones, de hombres, entrenadores y seguramente hacer fuerza por los chicos que juegan? No, la verdad que es una emoción muy linda y es algo que a nuestros chicos también les gusta. Entonces como que les ponemos lo mejor para que ellos se sientan también bien y acompañados por los sueños que ellos tenían. La verdad que... Bueno, la mujer creo que piensa en todo. Ustedes ya se vinieron con todo preparado, cocina, todo. Sí, nos vinimos muy equipados. ¿Suelen salir así, bueno, pensando en lo que tienen que llevar? Sí, sí, nos trajimos todo. ¿Cuántos chicos vinieron? ¿Cuántos son? Catorce chicos.